Quiero darle la bienvenida a Francisco Martínez, docente universitario en la maestría de políticas públicas en la Universidad de El Salvador, consultor en temas sociolaborales. Bienvenido, señor Martínez, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme. Señor Martínez, más allá de que nos guste la política o cómo maneja la política Nayib Bukele o no, mi pregunta para arrancar es, ¿es constitucionalmente factible la Constitución permite la reelección inmediata? ¿Sí o no? Bueno, hay una clara disposición en el artículo 152, ordinal primero de la Constitución, que establece que para ser candidato a la presidencia de la República en una elección, el candidato no debe haber ejercido la presidencia en los últimos seis meses antes del inicio del mandato para el cual se está postulando. En ese sentido, el presidente Bukele ha sido habilitado por la Sala de la Constitución, conforme a ese ordinal primero del artículo 152, en la cual se le ha habilitado para ser candidato en la siguiente elección presidencial, que será el próximo 4 de febrero del año 2024. Esto tiene a la base dos consideraciones. Uno, el hecho de que la Sala Constitucional consideró de que habían elementos suficientes para un cambio de los criterios con los cuales se habían definido otra resolución anterior. Establece la Sala que, en final de cuentas, es el pueblo el que tiene la decisión de establecer si posibilita o no un segundo mandato para el ejercicio de la presidencia al actual presidente, el presidente Bukele, y es parte de lo que se considera como una responsabilidad de soberanía plena de los ciudadanos salvadoreños. Pero, señor Martínez, yo quiero que vayamos, que apenas le interrumpo, pero me vienen varias preguntas mientras lo que usted me va diciendo. Si la Constitución permite seis meses antes, para estar dentro y acogerse al tema de Constitucional, él debería renunciar a la presidencia en el mes de agosto, ¿verdad? No. Para tener esos seis meses. Pero usted me dice, pues las salas, las cortes, le avalaron el que él pueda presentarse a esta reelección. Pero un poco quienes son detractores o quienes cuestionan a Nayib Bukele dicen, bueno, esa corte fue elegida o fue puesta por el mismo Nayib Bukele, es decir, no hay una diferenciación de poderes con lo que igual se estaría violentando la Constitución. ¿Y qué pasa, profesor Martínez, si cada uno de nosotros empieza a ajustar la Constitución de acuerdo a nuestro antojo, ¿verdad? Y a nuestras necesidades. Es decir, estaríamos en un lugar en donde realmente hay un atropello judicial. En este caso no se trata de nada de esas figuras que tú planteas. Lo que la Sala de lo Constitucional estableció es el derecho activo del ciudadano, independientemente quien fuera en un momento determinado en cualquier situación, que quiera optar a ser candidato a la presidencia. Y en ese momento previo ejerce el rango, la magistratura de presidente de la República, le establece una condición que es lo que dice el artículo 152. Seis meses antes del siguiente ejercicio presidencial, o sea, el primero de junio del año 2024, el que ejerza la presidencia para ser candidato no puede ejercer la presidencia. ¿Eso qué significa? Y la misma Sala estableció la forma que el presidente actual, Bukele, tiene que pedir una licencia para exonerarse del cargo desde el primero de diciembre del año 2023 hasta el 31 de mayo del año 2024. ¿Eso en función de qué lo hace? En función de garantizar esta lógica de la alternancia en el ejercicio del gobierno. Se garantiza, digamos, ese punto. Y por otro lado, le establece esa consideración que es después de todo, no es que automáticamente él se está reeligiendo, sino que es el pueblo el quien considerará dentro de una gama amplia de candidatos si el que ejerza esa presidencia, en este caso el presidente Bukele, goza con el respaldo de la población y le revalida su elección para un segundo mandato que empezaría el primero de junio del año 2024. Entre el primero de diciembre del año 2023 y el 31 de mayo del año 2024, él no ejercerá la presidencia en caso de ser electo por los ciudadanos salvadoreños. O sea, le generará la facultad a los ciudadanos esa responsabilidad. Yo entiendo, o sea, usted me está haciendo una figura de que la ley es absolutamente interpretativa. Entonces estamos hablando de que la constitución también es interpretativa porque es el pueblo quienes eligen. Sí, pero pues estamos tomando una figura para poder permitirle a Nayib Bukele. Yo le pregunto qué pasaría si no fuese Nayib Bukele y es otra la figura. Y digo esto porque Nayib Bukele tiene más del 90% de aceptación dentro del pueblo. Estoy de acuerdo con usted. Por eso le decía cuando arrancamos esta entrevista, más allá, si nos gusta o no nos gusta, si estamos de acuerdo o no, si apoyamos a Nayib Bukele o no. Esto es un tema sobre el marco jurídico, el marco constitucional. Y que hay quienes dicen que no se está respetando, que no hay una separación de poderes. Y quizás estamos pues cuando hay un autoritarismo inclinado hacia la derecha, nos parece favorable. Y cuando hay un autoritarismo inclinado hacia la izquierda, no nos gusta. Pero en el caso de El Salvador no se trata de autoritarismo, se trata de un presidente que ha sido electo conforme a las reglas del juego, reglas del juego que no las ha establecido él, reglas del juego que ya estaban cuando él se lanzó a la presidencia. Nayib Bukele no es un sujeto nuevo en la política. Viene desde el año 2012, desde una pequeña localidad donde ganó las elecciones municipales. En 2015 fue electo alcalde de la capital. En 2018 fue expulsado, en 2017 fue expulsado del partido que lo llevó a la alcaldía. En 2018 creó un amplio movimiento que en tres días recogió 200 mil firmas. Y se convirtió en el candidato de un partido que fue la única opción que le dejaron después de que le boicotearon diferentes posibilidades para evitar que él se lanzara como candidato. Ganó la presidencia en primera vuelta contra todos los pronósticos de quienes evitaban su participación. Y ahora estamos en otra figura. Y tengamos en cuenta eso, perdón, solamente te digo esto. Y tengamos en cuenta lo siguiente. Nayib Bukele llega después de cuatro años con un gran caudal. Sin duda, ese es un fenómeno político a estudiar. Todo lo que realizamos análisis político y estudiamos las ciencias políticas, estamos obligados a estudiar el fenómeno Nayib Bukele por cómo ha logrado, primero, mantener una conducta en lo que él llama una continua relevancia de atender lo que el pueblo dice. Y segundo, de resolver problemas concretos. Yo le llamo que él es uno de los políticos que trabaja de manera misional, establece misiones y busca los resultados. Ahora, le pregunto, señor Martínez, ¿cómo logra mantener una mayoría tan amplia en un país que venía en una situación tan caótica? No, 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 es que yo no estoy, yo no pregunto, ni estoy cuestionando, ni estoy yéndome hacia ese tema ya en sí de lo que ha sido o cómo se ha desenvuelto Nayib Bukele dentro de su presidencia. Eso ha sido tema de otros múltiples programas que hemos hecho aquí. Y mi tema a abordar el día de hoy es si era constitucional o no este tema de la reelección. Y por eso también le hago... Es constitucional su participación como candidato. Ojo, por eso hay que separar lo que es reelección de lo que es una candidatura a ser presidente. Sí, pero entonces... Son dos cosas diferentes. Pero entonces le pregunto, bajado... Él para ser candidato necesita que lo revalúen. Basado en eso... La tiene que revalidar la sociedad. Basado en eso, basado en eso, usted me dice, ¿qué pasa? Si Nayib Bukele gana, entonces ahí es una reelección. Le están reeligiendo. Vuelve nuevamente al mandato. Fíjate que la figura es un poco compleja, ¿por qué? Porque él dejará la presidencia a partir del 1 de diciembre del año 2023. Con una licencia. Durante seis meses él no ejercerá la presidencia. O sea, él no será el presidente del país del 1 de diciembre al 31 de mayo. Y si es electo presidente, volverá a juramentarse el 1 de junio del año 2024. Le hago una consulta, señor Martínez. Y digo, si el presidente Nayib Bukele es nuevamente elegido en las urnas, estará nuevamente un par de años en la presidencia, y pues es... Pero no un par de años, sino cinco años. Bueno, cinco años en la presidencia. Y si los números no mienten con la aceptación que tiene, claramente va a ser el ganador en las próximas elecciones. ¿Qué va a pasar después de esos cinco años? Y quiero apelar eso. No, espere, señor Martínez, le voy a hacer la pregunta. ¿Qué va a pasar en los próximos cinco años? Con la figura que usted me plantea, entonces él puede nuevamente salir durante seis meses con una licencia y volver a postularse. Es decir, ¿podemos tener a Nayib Bukele cinco, diez y quince años? No, no. No, ahí sí ya no. ¿Por qué? Porque la Constitución establece que el que ha sido gobierno en el periodo inmediato anterior, que en este caso son el gobierno antes del presidente Bukele, en este caso él sería gobierno hoy y sería gobierno luego, por lo tanto no puede llevar adelante una nueva candidatura presidencial. Creo que en ese sentido hay una clara expresión literal en la Constitución que establece eso. Ahora, por supuesto que esta situación, al no haberse resuelto en otros momentos, dejó abiertos los espacios para la interpretación. Los que propugnaban porque no debía haber una reelección en el sentido estricto, nunca se preocuparon de modificar el artículo 152 en su ordinal primero y regresarlo a su origen de lo que fue la Constitución del año de 1962, en donde claramente se establecía la prohibición a la reelección ni como candidato. En este caso, la Constitución de 1983 dejó abierto ese espacio. Entonces, como que dejó abierto, el problema es que hasta este momento nadie había tenido el caudal de apoyos populares, la correlación política e institucional, el beneficio de la población y las posibilidades en la expectativa de poder ser validado nuevamente para un segundo periodo. Pero, señor Martínez, eso también pasa cuando uno tiene y posesiona jueces, tiene mayoría en el Congreso de la República, etcétera, etcétera. Es más fácil todo. Esa pregunta, esa forma en que tú lo planteas es demasiado maniquea. No. Mire, señor Martínez, hay que tener mucho cuidado en esto, porque tú estás diciendo que ha habido un amaño del sistema judicial en El Salvador. Eso no ha existido. Lo que se ha dado es un proceso de transformación a un sistema judicial acusado de corrupto, acusado de llevar adelante un proceso de justicia de manera parcial, particular e interesada. Mire, señor Martínez, tengo que finalizar la entrevista. Le quiero agradecer, pero tengo que... Fue la aplicación de la correlación de fuerzas que permite... Sí, pero señor Martínez, señor Martínez, lastimosamente tengo que terminar la entrevista por un tema de tiempo, señor Martínez. No, Ana María, de todos modos este es un tema complicado, complejo. Para que sepa, yo estoy... No, no, no. Yo sí creo importante, Ana María, que valga la pena... Tengo que hablar yo porque tengo que finalizar la entrevista y tengo que agradecerle. No, gracias a ti. Pero tengo que decirle, tengo que decirle, tengo que... Espérese, tengo que decirle que yo sí estoy de acuerdo con la política de seguridad de Nayib Bukele, para que usted no entienda mal. Pero es más que eso, ¿no? Pero, espero que este experimento al que ustedes están adentrándose, interpretando las leyes y la Constitución, no les salga o no se metan ustedes un tiro en el pie. Porque aún no podemos mirar con una vara al Salvador y con la misma o con una vara diferente a Venezuela y a Nicaragua. Gracias, señor Martínez, por haber estado aquí. Le agradezco, se me acaba el tiempo, pero con seguridad le tendré nuevamente aquí porque me ha encantado esta conversación con ustedes. Que tengan un buen día.